hola mi gente hermosa como están todos yo aquí de nuevo con ustedes saludándolos con mucho gusto como siempre de mi cocina hoy les voy a preparar otro rico vídeo aquí les voy a preparar unos camarones empanizados les estoy mostrando que cómo está el camarón como se lavó como se preparó para poderlo preparar con el pan el huevo todo lo que lleva voy a pasar los ingredientes de este panizado va a llevar tres huevos le vamos a poner también tantito una media cucharada de ajo molido le voy a poner un poquito de pimienta al huevo salita que debe de llevar y aquí está el pan con esto vamos a empanizar los camarones les vamos a seguir mostrando les voy a seguir mostrando todo cómo va todo el proceso de los camarones miren personas lindas aquí ya voy a echar yo los huevos para que se batan para el camarón tres huevos le vamos a poner una pizquita de sal aquí está la salita que vamos a ponerle también le vamos a poner lo que les había comentado el ajo esta cuchara está muy grande no le puedo llenar la cuchara pero si le vamos a poner un poquito regular para que tenga un sabor más rico y no salga huevo así casi una cucharada casi una cucharada no es muy llena porque grande y le vamos a poner tantita pimienta poquita ya batimos todos los ingredientes bien para que este salga rico el camarón miren mi gente hermosa aquí yo ya estoy este metiendo los camarones aquí al huevo aquí es el huevo no tiene que subir como cuando hacen unos chiles relleno o otra cosa que tiene que este agarrar así esponjoso sino que nada más se tiene que revolver bien para que los ingredientes se revuelvan bien con el huevo y tenga un sabor rico aparte a los camarones se les va a poner otro poquito de sal porque aquí no está muy salado esto aquí miren ya salió este bien ya con huevo ahora lo vamos a pasar aquí al pan para empanizar así le vamos a hacer a todos para que salgan unos camarones bien ricos miren miren no quedo ya se ve esta mas grande el camarón así le vamos a hacer a todos a todo el camarón le vamos a hacer la misma forma de empanizar así ahorita se los vamos a mostrar en el aceite como están quedando vamos a mostrar el platillo también como quedó el camaróncito con quien lo vamos a acompañar miren mi gente hermosas aquí ya voy a poner el camarón ya lo voy a echar al sartén va a quedar bien doradito bien ricos va a quedar bien doradito bien ricos así miren personas hermosas lindas como siempre les digo a ustedes aquí ya están mis camarones que están friando ya están ya estoy acabando de hacerlos ya les estoy mostrando nada mas como están quedando aquí están mis camarones que ya están fritos miren así están ya estos ya doraditos ahorita les voy a pasar mi platillo como está quedando de delicioso para que ustedes lo hagan lo preparen y lo prueben como yo lo voy a probar ahorita un momento vuelvo miren mi gente hermosa aquí ya está mi platillo terminado ya les estoy presentando mi plato como yo me lo voy a servir o como vamos a comer ahorita con una salsita de cajete y un rico arrocito y esta verdurita esta frutita que tenía ahí verdura como sea yo ya le puse aquí unos pedazos de pepino unas rebanadas naranjas para acompañar mi platillo ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran yo lo hice así lo pueden preparar como quieran ustedes y les va a salir una comida riquisima bien rico les quería mostrar nada mas mi plato como quedo de delicioso espero que les guste a ustedes también háganlo mi gente hermosa háganlo para que lo prueben como esta de delicioso de rico les invito a que lo hagan gracias por su atención gracias por todo como siempre les digo me despido de ustedes espero que no se olviden como siempre denme un like suscríbanse a mi canal denle click a la campanita para cuando yo pase un video subo un video de inmediato les llegue a ustedes gracias gracias